El ajo blanco es algo así como el papá del gazpacho. Posiblemente la receta llegó procedente de los griegos, pero fue el gastrónomo romano Marco Gavio Apicio que la dejó documentada en su libro Terrecoquinaria. Cortas pan de Alejandría, dijo. Lo pones en remojo en agua y vinagre. Añades pimienta, miel, menta, ajo, cilantro fresco y queso de vaca condimentado con sal. Todo bien picado en el mortero, agua y aceite. Pon nieve por encima y sírvelo. Pues el ajo blanco que da nombre a este restaurante es sensacional. Ligero, fresco, paladeable y sobre todo muy sanote. Lo sensibilizas con aceites y lo que te queda es un potaje maravilloso. Ya los adornos solo llenan la pupila. Últimamente le ponen algo de salmón. Es delicioso. Ajo blanco es un proyecto de Manuel Victoria y Pablo San Román. Y lo que comes ahí merece varios dieces. Es el toque, la calidad del producto, las intenciones y la fineza. Nos llevaron a casa algunas cositas y llegaron protegidos y resguardando bien los paquetes. Y nosotros igual desinfectamos aunque la confianza exista. El menú que te mandan a casa apela a los paladares que buscan algo divertido, sabroso, fácil de calentar, si llega el caso, y lo más listo posible para ser atacado. Tiene desde unas deliciosas croquetas hasta los arroces. Y qué bien le quedan con su socarrat, el raspadito ese lleno de contenidos que se pega a la charola, o los pescados que pareciera son una especialidad. Y no solo porque llegan tan frescos como una lechuga, sino porque proceden de todo el mundo. Y eso habla de la devoción al producto y la variedad que va a surtir las mesas en ajo blanco. Vas a este restaurante a celebrarte el paladar, a nutrirte con una cocina limpia, con platos como este guisado de lentejas que si antes hablábamos de la fabada del Centro Castellano, pues aquí esta es como una fabada pero de lentejas, rústica y sabrosa, que aguas no siempre tienen. Y por ahí destacan unos jamoncillos extremos que muchos gourmand amigos clasifican como los más enjundiosos que hay hoy por hoy en México, superando a todas las jotas que conozcas y de precio más accesible. Desde luego sus tortillas son unas más generosas que otras en contenidos, y que llamaron nuestra atención por la perfección en el punto de cocimiento, no muy hecha, cual debe, en estupendas condiciones. Y ordenamos un fideuá que no hay una mejor forma de describir que comparándolo con una paella, porque los procesos parecen los mismos, pero el ingrediente cambia. La paella de arroz y el fideuá pos de fideos. Y mientras gira te enamoras y cuando te toca el paladar quieres evitar el compartirlo, porque es delicioso. El vino, un bizarro ecológico de excelente calidad precio, de la tierra de Castilla y León y por tanto tempranillo. Goloso, franco, amable y da pa' consentirte como una copa de aperitivo y otras durante la comida. Un vino al que los veganos podrían acceder sin ningún problema. Desde luego por lo que compras un valero carente de todo, te llevas a casa dos de este. Aquí les dejo el teléfono por si les interesa. Y ya hablamos de los arroces, pero volveríamos a abordar el tema porque son majos. Tanto como otros platos que van variando de acuerdo a las disposiciones y los ingredientes. Hay un menú de precio bien módico que varía día con día. Y para este Día de las Madres desde luego cosas muy muy especiales. Y como que ya van ordenando porque igual y los postres se acaban. Y esa es una de sus especialidades. Lo dice mi gran panza agradecida. Estás engurrando. Estás engurrando. Estás engurrando. Estás engurrando.